hola amigos qué tal bienvenidos a un vídeo más de soy chapín hoy nos encontramos acá en un nuevo caso de esta familia entonces le hacemos la cordial invitación a cada uno de ustedes a que se suscriban al canal soy chapín entonces hoy nos encontramos acá en un nuevo caso de esta familia entonces acá mi compañero tono dará más información sobre él amigos continuamos verdad ayudando a las familias necesitadas y el día de hoy tenemos el caso de doña ruta verdad es un caso de que muchas personas han estado comentando verdad de que si se podría promocionar algún tema de alguna tema de ayudas o algo verdad y el día de hoy nosotros venimos a exponerles el caso a ustedes verdad para que ustedes también conozcan el tema de doña ruta buenos días de ruta el miso estefania no hay clases hasta el lunes qué grado estás en segundo primaria y cuántos años tenés nueve nueve añitos y cómo te va a la escuela nena bien 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 le estás echando ganas a tu estudio qué bueno y tu hermanito el otro también va repitiendo tercero está está repitiendo y tus hermanitos no estudiar en este año que viene de cuatro bañitos lo van a meter a estudiar en barbolitos y tú que grado estás tercero tercero bueno chicas le estás echando ganas ahora esto un 10 10 10 10 vamos a continuar acá con doña ruta buenos días doña ruta buenos días cómo está usted aquí me era sorprendida de verlo dijo que ayer no me no me encontraron ahora sí yo creo que para acá había para acá por favor la venimos a visitar pero lamentablemente no la encontramos y así me comentaron mis vecinos aquí cerca que me vinieron a buscar como ayer mismo dijo me daban a la ayuda de ir de la escuela de parte de los niños y me fui a traerlos por eso fue que no me no me encontraron los víveres sí bueno es que era una ayuda bastante grande eso a usted sí víveres y cartón de huevo y todo eso manzanas tomate todo eso bien verduras y frutas y los dos niños grandes y ella ahí del que está ahí afuera y los niños cómo se llaman isaías y esequiel hola hola díganle sí hola hola cómo están amigos bien díganle bien 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 díganle y siempre hay así en una familia de de niños de que uno platica más y el otro es más calladito un inquieto y un chiviado ajá qué guapos sí mi esposa trabajando aquí por las parcelas ahora como está de vacaciones de la cañera va él trabaja en las cañeras pero ya hace poquito lo sacaron de vacaciones está en las parcelas trabaja y arreglando sed con todo eso fumigando milpas limpiando sed con todo trabajo que le salga ajá en el campo sí pues qué buena de que él salga a buscar trabajo sí ayer que incluso que le llamaron ustedes a él cortando hojas que las tamaleras le encargan para hacer tamales el día de hoy le encargan sus paquetes de tamales de 150 y así sí ahí se va él y a salvo va sí a salvo para la comida que sea bricolitos y a usted le tuve a cuidar a los niños yo aquí me paso cuidándolos a él solo cuatro tiene sí solo ellos cuatro ¿cuántos años tiene el más grande? diez dijo que tenía él sí diez diez la nena de nueve y ella de tres años tres años tiene cada niño sí sí porque son gemelos son más chiquitos sí sí están bien hermosos son que están algo malitos malitos de la tos y la gripe ellos tres y hoy hijo y el nene aquello es que eso de la gripe está operando bien por las lluvias que ha habido trae mucho microbio dijo sí sí ¿y usted si no trabaja doña Ruth? a veces hago tamales de chipilín tamales así chuchitos y salgo a vender heladitos salgo a vender ¿y si compran doña Ruth? sí me los compran todos gracias a dios que los vendo bueno yo tengo entendido yo pude leer un poco la información y sale a vender sí salgo a vender con mis cuatro niños yo a ellos no los dejo aquí se los lleva sí porque como no se queda ningún adulto su esposo se va a trabajar y este también sí por eso me los llevo dijo porque la PNC anda detrás de los niños que quedan solos en la casa es mejor llevarlos con usted porque hay otro de que acá es bien retirado de quien nos pueda ver también aunque sea el vecino pero a veces el vecino sale pero acá como pueden ver también no hay muchas casas cerca sí o ellos también que quieren salir a jugar y salen y en eso pues yo no lo quiera les llegue a pasar algo entonces también es mejor que se los lleven prefiero cargarlos ahí vendiendo los heladitos y tamalitos ahí mejor los cargo porque mis vecinos aquí casi toda la mayoría trabaja no se mantienen no se mantienen se mantienen solo aquí se mantienen solo aquí como su esposo o su marido también trabaja sí él se va a las cinco y media de la mañana a trabajar viene a las cuatro o cinco de la tarde ya regresan un poquito tarde ya regresan un poquito tarde ya regresan un poquito tarde ustedes los niños no van al lugar verdad sí ellos desde las cuatro de la mañana ya andan levantados a la hora que se levanta usted por decirlo así echar bastimento a esa hora ya no se duermen ya no se duermen a las cuatro se levanta usted echarle bastimento a su esposo echarle bastimento cuando va a la cañera a las tres o cuatro más temprano o sea que usted no hace como las demás mamás que se levantan a hacer bastimento y luego echan el cuajo no quedo haciendo mis quehaceres se lo empiezan a lo que no le agarre el sol y como tiene a sus niños chiquitos también si tienen que atenderlos cuando ellos se levantan ya y comida así solo me dedico sobre ellos hacerles cafecito y todo si cafecito con pan, tortita dorada con frijolitos ahí cuando ellos se levantan es aquí el libro que se llama Ana Ana si se llama ese quien él es el más chidiadito si tiene bien bonitos sus niños y los tiene bien educados la verdad no molesta más no molesta la niñita habla de bien es bien educada y no es chiviada ajá es como a otros niños que a veces cuando uno les pone en la cámara pues como se le chivea y le hablan y es que como también ellos desde hace cuanto doña Ruth usted sale a vender? desde que estos chiquitos y dos nacieron más que todo de cuando ellos los cuatro estaban más pequeños he salido a vender y siempre se los ha llevado? siempre me los he llevado entonces por eso mismo de que pues ellos ya están acostumbrados a hablarles a las demás personas y a convivir ajá es como es algo que no sé o sea uno no está acostumbrado pero ya después se acostumbra y es como que ah bueno sea más sociable uno y eso es bueno porque ajá y eso es bueno porque le va ayudando a los niños poco a poco a poder que no tener vergüenza o a veces en las exposiciones de la escuela o algo ajá y convivir con los demás niños ayuda bastante porque hay veces de que pues lo normal va de que pues los niños están en su casita y a veces les cuesta un poquito socializar va? y hay niños que salen huyendo o al ver nuevas caras salen huyendo se esconden debajo de la cámara uno se empieza a caer ajá sí los niños cuando nos miran empiezan a llorar y llorar y es que ya los conocen desde hace rato y otros que salen corriendo cuando nos vemos imagínense y mira ellos hasta hoy que los están conociendo sí se llevan bien platicadoras se llevan muy bien qué bueno que tenga unos hijos que son bien educados y bastante platicadores va? sí y ellas los chiquititos ya van aprendiendo sí este ya se sabe la tabla del uno y la del dos ya ya se la sabe bien bien ellos le han enseñado los grandesitos no va a la escuela pero ya más o menos ellos van aprendiendo tú le enseñas a tus hermanitos nena sí tú les enseñas te enseñan las tablas nena sí y tú qué quieres hacer cuando seas grande? doctora doctora puchica qué bueno le vas a sacar sangre a las personas sí y vas a curar muchos enfermos segura voy a vacunarlos ah los vas a vacunarlos? a todos los niños? o solo adultos? adultos y niños apuchica jajaja y dónde te gustaría trabajar? en una clínica privada o en un hospital? en un hospital en un hospital en un hospital apuchica pues tú sí le vas a dar buena atención a las personas segura? sí vaya así como ella de que no tiene vergüenza de hablar va a salir buena para exponer sí de hecho de ver las ganas de que le ponen a los niños también y las ganas de que Doña Ruth le ha echado a la vida verdad amigos entonces amigos este es el caso nuevo que les estamos exponiendo de Doña Ruth verdad? y esperamos de que si alguna persona quisiera apoyar a la familia de Doña Ruth en la descripción de cada video están nuestros números de celulares si nosotros vamos a dejar este video por acá nos vemos hasta la próxima gracias mam